En las noches, yo no sé qué es el fruto No quiero tratar de los pies, no sé qué es el fruto Porque en el mundo es un destino, qué es el fruto Sé que lo desea es imposible, no sé qué es el fruto No quiero tratar de los pies, no sé qué es el fruto No quiero tratar de los pies, no sé qué es el fruto Porque en el mundo es un destino, qué es el fruto Voy a bajar los pies, no sé qué es el fruto No quiero tratar de los pies, no sé qué es el fruto Yo voy tras pasar el fruto Yo estoy llorando de los pies, no lebro, necesito Gracias por ver el video.